Música La audiencia de Televisión Nacional, muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva entrega de Agroinforme Cuando empieza a amanecer, como es tradicional en cada sábado, que nos acompañe como nos acompañan ustedes Desde hace 34 años subimos por 35 en el año 2017, muchas novedades se vienen en ese sentido que oportunamente serán comunicadas Tenemos una obra de información en la jornada de hoy, vamos a estar hablando del mercado de haciendas, de remates, se remató y mucho esta semana Estuvo Lote 21 el martes en Maroñas, miércoles y jueves remató Plaza Rural Vamos a estar hablando de lo que dejaron esos remates que tuvieron ajustes en algunas categorías al alza y en otras a la baja Y eso lo vamos a estar viendo sobre el final del programa También vamos a estar hablando de CONAPROLE, que realizó un evento por los 80 años Y vamos a estar hablando de una entrega de maquinaria para el manejo de fluentes que se realizó en el departamento de Florida Vemos los titulares y comenzamos con el desarrollo de la información CONAPROLE conmemoró 80 años con los socios de la cooperativa El mercado de haciendas gordas continúa con precios bajos El plan agropecuario apunta a un nuevo plan para fomentar la producción ganadera Comenzamos ahora sí con el desarrollo de la información y nos vamos al departamento de Florida Porque el ministro de ganadería, agricultura y pesca Tabaré R se hizo presente en el campo de recría De la sociedad de productores de leche de ese departamento Para entregar maquinaria que será utilizada en el departamento para realizar manejo de fluentes en los tambos Un tema que ha sido fundamental en las políticas de este ministerio de ganadería, agricultura y pesca 65% de los productores lecheros que remiten terneras a este campo son productores de menos de 200 hectáreas 37% son productores de menos de 100 hectáreas Hay que explicar que es un campo de recría Un campo de recría es lo que posibilita que en el tambo estén solamente las vacas nordeñas Por lo tanto agranda el tambo Y que toda la recría de la ternera, de la vaquillona, la inseminación Se desarrolle eficientemente en un campo con un emprendimiento colectivo Todo eso ya lo hizo la sociedad productores de leche de Florida Pero hace 3 años cuando estuvimos acá Una de las cosas que nos plantearon es la falta de agua Acá había escasez de agua, algunos tajamares que en cualquier seca más o menos importante se secan Todo el mundo sabe cual ha sido la política del gobierno en materia de agua Agua en clave de calidad Tratar de mejorar el manejo de los efluentes para no afectar los cursos de agua Estamos en la cuenca de Santa Lucía Pero también cantidad de agua Y por lo tanto con recursos del proyecto de estrategias asociativas para el agua Lo que estamos viendo hoy es la presentación de un proyecto que implica la construcción de una represa Que va a tener un área de 120 hectáreas de riego por sistema de pivot Pero también 23 kilómetros de tubería enterrada para generar 37 puntos de abastecimiento de agua 37 potreros con bebederos que van a garantizar agua en cantidad y también en calidad Eso implica apuntar a lo que yo llamo ponerle un segundo piso a la producción Los animales con agua y con sombra hacen un aprovechamiento mucho mejor de la pastura No solamente sino que además tienen mejores condiciones de bienestar animal Y 120 hectáreas de riego es la fase inicial porque hay un segundo proyecto presentado Una represa más grande que está en la parte del fondo del campo Que despacito por las piedras hay todo un proceso de aprendizaje De cómo regar, cómo manejar las pasturas bajo riego y demás Que es lo que se va a empezar acá Es un proyecto de 500 mil dólares de apoyo por parte del Ministerio Precisamente sobre ese proyecto de ese de riego vamos a seguir hablando con el Ministro Tabara de Berre ¿Por qué explicó los motivos que llevan al Ministerio a apoyar este tipo de iniciativas Que se van a realizar en principio allí en el campo de recría de la Sociedad de Productores de Leche de Florida? Hay un compromiso muy fuerte de los productores lecheros del Inale y del gobierno En mejorar el manejo de los efluentes en una cuenca tan sensible como es la cuenca de Santa Lucía También hoy se dispuso para la Sociedad de Productores de Leche de Florida Un tanque estercolero que va a servir de apoyo para la limpieza y distribución De los efluentes que están acumulados en las piletas de los pequeños productores Y al mismo tiempo el Ministerio está recibiendo los planes de lechería sostenible Que implican un plan de rotación en el uso de suelos para prevenir la erosión Lo mismo que hicimos en un millón y medio de hectáreas de agricultura De cerealero de aliaginosa en todo el país en los últimos cuatro años Ahora lo extendemos a la lechería para que la rotación agrícola, forrajera Que hay en un tambo respete los criterios en materia de conservación de suelos A lo que se agrega a ese programa un proyecto de infraestructura para manejo de efluentes Que será un tanque estercolero si el establecimiento es chico Una pileta o un sistema de bombeo o un aspersor de efluentes Yo siempre digo lo mismo, es decir, lo que tenemos que lograr es que la bosta Que la vaca deja dos veces por día cuando viene al tambo Retorne a la pastura que es donde queda cuando la vaca está pastando Y eso no es otra cosa que retornar nutrientes Eso tiene un valor económico, es transformar un pasivo ambiental en un activo económico Pero también nos ayuda a tener un mejor manejo de la calidad del agua de la cuenca Que es lo que después termina impactando en la calidad del agua de Santa Lucía Sobre eso último que manejaba el ministro sobre los planes de uso y manejo de la lechería Vamos a tener un informe completo el próximo lunes con la ingeniera Mariana Gil Directora de la RENARE Hablando de lo que son estos planes y de los plazos que se están manejando de cara al año 2017 Hay plazos importantes que hay que tener en cuenta de cara a lo que es esa presentación de los planes de uso Seguimos allí en Florida, estuvimos hablando con Horacio Rodríguez Presidente de la Sociedad de Productores de Leche de ese departamento Hablando de la importancia que tiene tanto la maquinaria de manejo de efluentes como los impactos de riego Es una satisfacción para la Sociedad de Productores de Leche que se haya confiado en ella Tanto INNALE como en el ministerio Pero es un gran desafío porque realmente son tecnologías nuevas que vamos a probar Tanto el tratamiento de efluentes como el riego ¿Qué van a permitir estas nuevas herramientas? Y bueno, yo creo que hay que hacer, eso son cosas de futuro que se van a venir y así tienen que estar Y nada menos que la sociedad que tiene toda su organización para investigar y ver hacia adelante Que sucede con todas estas nuevas tecnologías que son las que van a venir Tienen un compromiso importante ustedes con el manejo de efluentes Muy importante, la sociedad está comprometida con los productores a tratar el tema de efluentes Pero te vuelvo a decir, es una satisfacción pero es un gran desafío ¿En cuanto a riego que novedades hay? Y en cuanto a riego se va a ver todo, es una investigación que vamos a hacer Nuestro compañero Flavio Lesenco se hizo presente el pasado miércoles en lo que es la Chacra, la Quinta Arteaga Allí en Melilla, frente a donde se realiza la Expo Melilla de la Asociación Rural del Uruguay Para hacerse presente en el evento de los 80 años de CONAPRO Le vamos con el informe que nos preparó Estamos ubicados concretamente en la Quinta de Arteaga, a pocos kilómetros de la capital del país Este fue el lugar elegido por parte de la principal cooperativa láctea de nuestro país Y con APROLE, también la principal empresa de exportadores de lácteos de América Latina Para celebrar los 80 años 1936-2016 Así celebró CONAPROLE con la presencia de más de mil productores que llegaron de diferentes partes del territorio nacional Hablamos con su presidente, el ingeniero Álvaro Ambronis Yo creo que hoy es importante festejar esta reunión con todos los productores Celebrando los 80 años de la cooperativa Parece que es mucho más importante de que estar analizando un momento Que sin duda es mejor y ha cambiado el ánimo de los productores Yo creo que hoy es un día de fiesta Un año que cierra diferente a como había comenzado Sí, 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 felizmente sí Eso ayuda hoy a pasar un momento más distendido Pero bueno, ya digo hoy, el motivo de la reunión es celebrar algo trascendente Como son 80 años nuestra cooperativa Y junto a los productores que es realmente muy, muy lindo ¿No es común una cooperativa con 80 años o una cooperativa de productores? Bueno, nuestra apuesta es seguir en esta línea Creemos que está todo ideal como para que la cooperativa siga en esta línea de crecimiento Que los productores puedan seguir consolidándose Y yo creo que el espíritu que uno percibe, siente, la fuerza que transmiten los productores Nos hace ser totalmente optimistas de que vamos a seguir en esta línea de crecimiento ¿Qué mensaje se busca dar con esta charla en particular? ¿En una charla diferente, en una charla técnica como es habitual? No, hoy es una reunión de compartir con los productores No es fácil juntar a todos los productores Seguramente, lamentablemente, muchos no nos pueden acompañar Porque nuestra actividad es tan compleja De que seguramente en este momento productores compañeros Están haciendo alguna actividad en algún punto lejos del país Pero bueno, es importante haber tenido esta convocatoria Y estará presente en nuestro reconocimiento Los productores que hoy no nos acompañan Pero bueno, la cantidad que hay hoy aquí Realmente da para estar muy, muy contentos Gustavo Servino, sobreviviente de los Andes Estuvo dando una charla motivacional en esa actividad de CONAPROLE En un momento especial para los tamberos Porque vienen de dos años con situaciones económicas adversas Recién hay una leve recuperación Que está permitiendo cubrir los costos Y esto sin duda es complicado Sobre eso estuvimos hablando con Alejandro Pérez Biasis Directivo de CONAPROLE Quien estuvo dialogando con nosotros Hablando del momento y también analizando las perspectivas Estamos cerrando un año En el año que cumplió 80 años la cooperativa Y como año tras año Por estas fechas la cooperativa Hace una reunión Pero más empresarial Con una óptica más técnica Con charlas diferentes Hoy con una óptica diferente Yo creo que el motivo principal va a ser juntarnos Agradecerle a los productores Todo el esfuerzo de este año Y que sea un motivo para celebrar Estos 80 años que tiene la cooperativa Y que además encuentra la cooperativa Que es muy difícil encontrar una cooperativa Una empresa con 80 años Y la cooperativa creo que A pesar de 8 décadas Es una cooperativa que está joven Que está con inversiones Con proyectos Y ahora con algunas señales más positivas Que es lo que más podemos esperar Para que cambie la situación del sector primario Que ha venido siendo muy golpeado Que es un cambio a nivel de precios Del mercado internacional Están habiendo algunas señales Aunque hay que mirarlas con cautela Pero creo que nos dan optimismo y fuerzas Para encarar el 2017 Así que con otra óptica Es celebrar y agradecer a todos los productores El esfuerzo mayúsculo que han hecho Durante este año Y seguramente durante estos dos últimos años Con periodos muy críticos y muy adversos Se cierra con otra tónica al año De cómo había comenzado Sí, sin duda Que las señales son distintas Pero bueno Hay que ver Mirarlo con cautela Pero bueno La situación de mejora En los precios internacionales Tienen que venir Y las señales El mercado está marcando Que hay un cambio Todavía falta para mejorar Y ojalá mejore rápidamente Y lo siga haciendo Para nosotros poder transferir A los productores En precio Para volver a tomar La senda del crecimiento Y recomponer La finanza de los productores La Intendencia de Canelones Presentó los fondos participativos Prende Que se trata De un fondo participativo Para colectivos socioculturales Y de productores Del departamento Más adelante Vamos a estar Hablando de eso Ya volvemos con Agroinforme Cuatro pesos de propina En Autores en vivo Ya no duele tanto Pero sigue sangrando Ya no me capo En lo que estoy esperando No me aparto De camino Ya mira Se gusta Pero viste muy poco Ya está casi Llego Con el lente roto Distraído En el camino Miento Hay que saltar Para otra dimensión Miento De que por dentro Va la profesión No hay miedo Para ver Que ya no hay miedo Este sábado A las 23 Laboratorios MicroSules Presenta su nueva planta De productos biológicos Un desarrollo tecnológico Y científico Para cumplir Las más altas exigencias De los mercados De vanguardia Con tecnología Doble emulsión La línea más completa De biológicos A su servicio MicroSules División Biológicos Prevención garantizada Para el mundo Ramos y García Agronegocios Embarques a frigorífico Negocios particulares Venta, arrendamiento Y administración De inmuebles Urbanos y rurales Consignación y venta De lana Granos Y madera Remates por pantalla Y de reproductores Integrante de Plaza Rural 19 de abril 1107 Durazno Durazno Teléfonos 4362 6513 Y 3917 www.ramosgarcia.com.oy Ramos y García Agronegocios Porque lo mejor Siempre está por venir La compra más ágil La venta más segura En Frigorífico Las Piedras Pagamos al contado Por su ganado Generando negocios Confiables Y transparentes Frigorífico Las Piedras El mejor destino Para hacer buenos negocios Con su ganado Gaudín Hogar y Tiempo Libre Promoción Fin de temporada 20% En instalación Más 15% En chimeneas Accesorios Más 10% En calefactores Y cocina salenia Promoción válida Hasta el 30 de diciembre O hasta agotar stock Nuestros gestos Crean convivencia Soy el Gucci Y ya me sumé La campaña De un trato Por el buen trato Faltas dos ¡Haduque! Hoy en día El azul Es un color de prestigio Aparecen las banderas En los uniformes En las camisetas De los italianos En la de los franceses Azul Es la sangre De la nobleza Que obviamente Es roja Pero tras las pálidas Pieles De quienes no estaban Curtidas por el sol Las venas Se veían azules El azul Representa la estabilidad Confianza Sabiduría Inteligencia Por eso Muchas marcas Y organizaciones Lo tienen en sus logos Y en sus banderas Y así sucesivamente Martes a las 21.30 Seguimos con Agroinforme Seguimos en vivo Como siempre Por la pantalla De Televisión Nacional Y es momento De analizar El fondo participativo Prende Que presentó La Intendencia De Canelones Sobre eso Estuvimos hablando Con Matías Carámbula Que nos comentó Que es un proyecto De especial importancia Para el gobierno De Canelones Enmarcado en el plan Estratégico Canario Y en las líneas Estratégicas De la gestión Definida por el mismo Dentro de lo que es Esta administración De Llamando Orsi Prende Son fondos Concursables De la Intendencia Participan Cinco direcciones De la Intendencia Y son fondos Concursables Para colectivos De Canelones O sea Gente organizada En diferentes formatos Cooperativas Sociedades de Fomento Grupos de jóvenes Este Grupos culturales O sea Una diversidad Amplia De colectivos Y son proyectos Que Concursables Con fondos No retornables Este Para esos colectivos Puedan presentar Proyectos culturales Sociales O productivos O sea Hay una modalidad Bastante amplia De tipo de proyecto Y bueno Nosotros estamos Promoviendo mucho Que los colectivos Del medio rural Puedan participar En estos fondos Hay un foco importante En grupos de jóvenes De mujeres Se va a priorizar Que contemplen La cuestión del género Y los jóvenes Este Entonces bueno Es un fondo Que se entró A promocionar ahora El plazo De presentación De los aspirantes Los colectivos Que quieran participar Es hasta el 3 de marzo Y hay dos meses De evaluación De los proyectos Presentados Y después bueno De mayo a octubre Se ejecutan Los proyectos Ahí nosotros Estamos La intendencia Y particularmente Nosotros Focalizados Con la organización Del medio rural Estamos haciendo La difusión De ese fondo Que está en la página Web De la intendencia O sea Se puede buscar Las bases Ahí Y además Bueno Desde la agencia Este Con la organización Del medio rural Lo estamos difundiendo Y estamos Evacuando dudas Y además Vamos a apoyar A los colectivos Para la elaboración De los proyectos ¿Cómo Reiteremos eso? ¿Cómo se llega A este llamado? ¿Cómo hay que hacer Para hacerse de las bases Y participar? Las bases Están En la página web De la intendencia Ahí está Hay un link Específico Fondos Prende Y después Bueno Las organizaciones Más vinculadas Al mundo rural Se pueden comunicar Con nosotros Con la agencia De desarrollo rural Que ahí además De las bases Podemos explicar Y podemos tener Reuniones Con los colectivos Del medio rural Que quieran presentarse Podemos hacer Una agenda De trabajo Para explicarles Cómo es el fondo El formato De los proyectos Y bueno Apoyar La idea nuestra Que todos los colectivos Que tengan Un proyecto social Cultural O productivo Del medio rural Se puedan presentar El saludo Para Matías Jaramulo Para toda la gente De la agencia De desarrollo productivo Del departamento Canario Nos vamos con Mario Pauletti Presidente del instituto Plan Agropecuario Quien estuvo Realizando una evaluación De lo que son Los proyectos Para el año 2017 Que se enmarcan Dentro de un plan Estratégico Para mejorar La ganadería Tanto la ganadería Vacuna Como En hoy Nos estuvimos hablando Con Mario Pauletti Durante La actividad de cierre Del plan Agropecuario Es un programa De transferencia De tecnología En ganadería Este Que bueno Básicamente El programa Trata de alinear Las distintas instituciones Que están de una manera O otra Vinculadas A la ganadería De forma tal De Sinergizar O sea Producir una sinergia Entre las instituciones Para mejorar Los niveles productivos La preocupación Que planteó el ministro En el seminario De extensión Es que A nivel De los rubros productivos De Uruguay Lo que es agricultura En alguna En alguna medida Está resuelta La parte tecnológica O por lo menos La transferencia De tecnología Está resuelta A nivel De técnicos privados Vinculados A cooperativas Empresas Exportadoras Etcétera En la lechería También Básicamente Con la Prole Y otras instituciones De otras firmas Está resuelto El tema A nivel De lo que es El arroz Básicamente También hay Una relación Técnica Con productores Que han tratado De resolver O tienen resuelta La brecha tecnológica Quizá Donde hay Más Campos Para avanzar Hoy sin Quizás Es dentro De la ganadería Nosotros pensamos Que con pocas medidas Es posible Mejorar La producción Ganadera Tal cual Lo demuestran Los números Que lleva El programa De monitoreo De empresas Agropecuarias Que conduce Carlos Molina Dentro del plan Agropecuario Entonces En función De eso Lo que se está Planteando En la actualidad Es decir Es buscar Caminos Que puedan Brindar Al productor De asesoramiento Técnico Privado De manera tal De que pueda Mejorar Su índice De producción En 2017 Se dará Énfasis Importante En este programa Principalmente Como decía Pauletti En la parte De ovinos Y de vacunos Por algún lado Allí está En la búsqueda De mejorar La señalada En ovino Algo que Permitirá Mantener Y aumentar El stock Teniendo en cuenta Que se están Atacando Otros flagelos Que tiene el sector Que está apuntando A entrar En el mercado De Estados Unidos Con hueso Durante Los primeros meses Del año 2017 El ministerio Va a brindar El asesoramiento técnico Va a brindar Mejor dicho El apoyo económico Para que esos técnicos Estén trabajando En el medio Vinculados Vinculados Básicamente A instituciones Como sociedades Fomento Cooperativas Etcétera Entonces ¿Cuál va a ser El rol De la institucionalidad Pública En ese programa? Partiendo por casa El plan agropecuario Nosotros estamos pensando De que El plan agropecuario Va a tener Varios roles Un rol De capacitación De esos técnicos Que van a trabajar En el medio En el medio En la parte De extensión En eso Diferenciamos Dos aspectos Un aspecto tecnológico Con el cual Vamos a trabajar Muy estrechamente Con los organismos Como el INA El ZUL E INAC Donde se le va a brindar Al técnico Toda la parte tecnológica Y por otro lado Lo que es La metodología De extensión Y en ese sentido Hemos enviado Técnicos A Nueva Zelandia Para que Puedan conocer De cerca Esta metodología Que hemos utilizado En los periodos focos Para ver De qué manera Podemos implementar Esa tecnología Con el apoyo De los técnicos privados Que van a trabajar A nivel de la institución Ese es un aspecto Que tiene El trabajo del plan La segunda cosa Que estamos viendo Que el plan Va a aportar Es lo que es La coordinación ¿Qué pasa? Ese técnico Que va a trabajar En una sociedad De fomento Pongámosle Basalto Arapeyo En un lugar Bastante aislado Se va a encontrar Con problemática A nivel del productor Que no va a tener No va a saber Resolverla Entonces El técnico del plan En coordinación Y en apoyo Con otros técnicos De las instituciones públicas Que estén en esa zona Coordinar las actividades De esos técnicos Y brindarles El apoyo tecnológico Y si no es posible Bueno Traer especialistas Que puedan aportar La elaboración De este programa Estuvo a cargo Además del plan Agropecuario Del Instituto Nacional De Investigación Agropecuaria IÑA Del Instituto Nacional De Carne SINAC Y el Secretariado Uruguayo De la Lana Seguimos ahí En el plan Agropecuario Estuvimos hablando Con Alejandro Terra Quien es técnico De la institución En el departamento De Durazno Y estuvo haciendo Un análisis De situación Para el informe La primavera Fue corta Como bien decís Arrancamos Con una primavera Muy fría En un principio Después tuvimos Un momento De déficit hídrico No vamos a hablar De seca Un momento De déficit hídrico Y bueno Después de estos últimos Diez días Que han empezado A aparecer las aguas Han empezado A calentar el clima Como que los campos Se han empezado A mejorar Y con eso También ha acompañado El tema de los ganados ¿No? Hablamos de ese ganado ¿Cómo está la situación General? Teniendo en cuenta Que en la primavera ¿Dónde se capitaliza La parte de pastura? Sí Había una preocupación General en los productores Sobre todo el tema De los ganados En cuanto a condición Venían bien No se los vio Como fue el invierno pasado Que capaz salieron Un poquito más faltones Este año Salieron bien Sí había empezado A preocupar El tema De la falta De producción De pasto Mirando hacia adelante Empezar a hacer Reservas de pasto De potrero Pensando ya En lo que va a ser Otoño e invierno El año que viene Pero con estas lluvias Y estos climas Se ha empezado A tranquilizar La cosa Hablamos de la parte Agrícola ¿Cómo está? Bueno La parte agrícola En cuanto a lo que fue Cultivo de invierno En el departamento Durán no hubo Muy poca área de invierno Ya las Lo poco que había Hasta casi que Terminado de cosechar O terminado Este Se hizo una muy buena Siembra de primera En fechas Y con unas muy buenas Implantaciones Por lo que se está viendo Y bueno Y ahora está quedando Alguna parte De lo que son Las siembras de segunda Que justamente Algunas habían parado Por un tema de seca De falta de agua En los perfiles Para sembrar Y bueno Y ahora después De esta lluvia Se están empezando A retomar las siembras Y calculo que En un par de días Se está liquidando todo Estamos por finalizado Este segundo bloque De información Más adelante Nos metemos en ganadería En lo que son Alimentos balanceados Para ganado De como estuvo Este año Y nos vamos Al mercado agrícola Quien puede estar allí Si no es Nuestro compañero Pablo Silvera Que nos va a traer Un informe completo De lo que está pasando En esa localidad Ya volvemos con Agroinforme Son los animales De nuestro planeta Con el mejor currículum Animales maravillosos Sábado a las 10 Las enfermedades Clostridiales Pueden causarle Graves pérdidas A su negocio Desde ahora El productor Cuenta con Clostridium 9 más T La vacuna Más completa Del mercado Que en una sola dosis Inmuniza su rodeo Contra 10 tipos Diferentes De clostridios Clostridium 9 más T De Santa Elena Birbach La vacuna 10 puntos Santa Elena Birbach Construyendo el futuro De la salud animal No se queda fuera Del nuevo negocio Ganadero Recriar los terneros Y engordar los novillos Ya no es lo que era Las mejores invernadas Se dedican hoy A la agricultura Entonces Hay que aplicar La tecnología Y la precisión Para no perder Rueda con su ganado En Il Tramonto Usted puede tener Su propio corral De engorde Para darle Más campo A su negocio Il Tramonto Hotelería Animal Con la hora De valorar Su trabajo ¿A quién confía Usted en su producción? Walter Hugo Avelenda Negocios Rurales Nuestro trabajo Es defender Su esfuerzo ¿Sabías que Si pasa el tomaconsumo De UTE Por tu casa Y no hay nadie ¿Podés tomar el consumo Vos mismo Y enviarlo online? Así Vas a recibir La factura Por el consumo Exacto del mes Y vas a tener Más control De las cuentas De tu hogar Descarga la app De UTE En tu teléfono móvil Y aprovecha este Y otros beneficios Que tenemos para vos Innovamos para estar Más cerca UTE La energía que nos une Apostando al futuro Lo invitamos a ser Parte de esta historia Visite nuestra web www.expoactiva.com.uy Donde encontrará Las opciones Para que su empresa Este presente En la mayor muestra Agroindustrial del país Del 15 al 18 de marzo 2017 ¡Escpoactiva nacional! Hola, chico Trabajito Familia Toma 3 Niños Y niñas Nada ¿Cuál es la pregunta? ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Soy celeste! ¡Basta! ¡Basta! Charlando Bajito, sábado a las 13. Seguimos con Agroinforme. Comenzamos el tercer bloque de información aquí en Agroinforme, como siempre en vivo, aquí en la pantalla de Televisión Nacional. Bueno, vamos a meternos en el mercado de raciones para alimentos, raciones balanceadas, que está comercializando la firma Supra. Allí estuvimos con nuestro compañero Leroy Rodríguez, hablando con Santiago Raba, que nos hizo un análisis de situación. Cerrando el año y ya proyectando el 2017, creemos que a pesar de los parates y los frenates que tuvimos, se puede decir que se cerró un año para cómo venía pintando positivamente. Y bueno, proyectando ya lo que viene el 2017, que lo vemos como un año que ya volvemos a retomar todos los caminos. Hablemos de los diferentes sectores, ¿cómo se han comportado? Y bueno, los diferentes sectores, la parte de rumiante, que nosotros la denominamos grandes animales, un poco afectado por la parte de la lechería, pero se volcó más el equipo técnico a la parte de carne, y bueno, creemos que pudimos con eso paliar la situación, que sin duda que el rubro de lechería mueve y mueve mucho, ¿no? ¿Cómo se puede decir del sector de quino? ¿Ustedes han tenido un impacto bien interesante allí? Sí, en la parte de quino nosotros año a año venimos creciendo, con productos nuevos, con ideas nuevas, proyectos nuevos. Creemos que fue un año positivo en la parte de quino. Son momentos, a veces, que el sector permite ingresar nuevos productos y a veces no. Siempre estamos constantemente intentando de mejorar y ayudar al criador. También en pequeños animales han tenido un cambio interesante, volviendo al segundo lugar en importación. Sí, gracias a Dios, con el apoyo de Alizul Alimentos, Super Brasil, que nos brindó cierta información o pedidos que nosotros veíamos que el mercado uruguayo exigía, pudimos llegar a tener ese segundo lugar en productos importados para mascotas, que creemos muy satisfactorios para nosotros, ¿no? En 2017, ¿qué es? ¿Se abre de otra manera, con una lechería pujante y con inversiones también proyectadas? Sí, vemos fundamentalmente la parte de la lechería, que es un sector que mueve, como lo decía anteriormente, mueve y mueve mucho, que venía castigado de dos años y lo vemos como que, bueno, si todo sigue como viene pintando, vamos a tener un buen 2017 para la parte de lechería. Y en lo que se refiere a la parte de inversiones, sí, bueno, hace un tiempo estamos con la idea de poder armar ese polo industrial ahí en Ciudad de Plata y, bueno, gracias a Dios se ha comenzado. ¿Qué se puede decir de los productos Supra cómo están trabajando con el tema calidad, que es algo en lo que ustedes ponen mucho énfasis? Sí, nosotros, digo, como siempre, una empresa 100% abocada a la calidad, es un producto que intentamos que no tener ningún problema ni nada, sino que al revés, que la respuesta y que la confianza sea por la respuesta del producto. En todas sus líneas, trabajamos de la parte de Super Premium, en la parte de Mascota, Premium, en la parte de Estete Precoz, que es nuestro puntapié en la parte de raciones de carne, es 100% a la base de la calidad. Cambiamos de tema, nos metemos en la Sociedad de Criadores Abordinangus de nuestro país, estuvimos con el gerente de la Gremial, con Diego Villa, haciendo un balance de este año 2016 que deja cosas positivas en cuanto a lo que fue Gala Angus en febrero y también a la zafra de toros este año, que tiene como objetivo la Sociedad de Criadores el Congreso Mundial de la Raza, que será en el año 2019 aquí en nuestro país. La sociedad ha realizado una gran cantidad de actividades en lo que fue el 2016, ya sea a partir del remate en el mes de febrero, después lo que es Durazno, Espumelilla y las diferentes actividades como puede ser la jornada de selección, a su vez, bueno, lo que son las exposiciones del interior, la zafra de toros, y bueno, una gran cantidad de actividades que año a año van nucleando cada vez más productores, más interesados, y bueno, hemos crecido en este año en cantidad de socios también, eso da una pauta de que bueno, el productor se va arrimando y va poniendo en su sistema productivo lo que es el Angus como herramienta de producción y eso, bueno, realmente nos pone muy contentos. En lo que respecta a este año y para terminar, se resolvió quién va a ser el jurado del Prado para el año que viene, en este caso va a ser el ingeniero agrónomo Rodrigo Fernández, bueno, en ese caso vamos a tener nuevamente la posibilidad de poder estar dentro de lo que estos 30 ejemplares, llenando el galpón número 3 y generando una carpa anexa, y bueno, pensamos que el año que viene venimos con viento en el cual nos va a dar la posibilidad de poder tener esa misma cantidad de animales o más o menos en ese sentido, poder generar que la raza esté siendo mayoritaria en el Prado, ¿no? Ahora sí, es momento de irnos al Mercado Agrícola de Montevideo. En esa institución, en ese local comercial está nuestro compañero Pablo Silvera, que nos trae novedades. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Y sí, querido Yona, mientras vos trabajabas yo me tomé un adelanto de las vacaciones, yéndome al departamento de Rochalá, Paloma, Cabo Poloño. La verdad, estaba magnífico. Un poquito de viento tuvimos estos días, ¿no? Pero en fin, un rancho muy lindo de un amigo ahí que nos invitó, la pasamos realmente bárbaro. Pero mirá que en los próximos días ya estoy pensando en volver a irme, así que prepárate para el trabajo. Hoy estás haciendo lo que siempre tenés que hacer, al firme, presentando el programa porque Flavio está estresado. Pobre Flavio. Todo lo que ha trabajado y se tuvo que ir también a la Paloma unos días. Yo, para seguir dándole continuidad a mi forma de trabajar, estoy acá en el mercado agrícola. Un paseo que da gusto. Y en esta época del año, ni qué hablar. Necesitas un regalo. Visita al Anticuario Rodríguez. Realmente tiene piezas de colección y para todo precio. Yo nunca dejo, cada vez que llego al mercado, de visitar al Anticuario porque encuentro cosas lindísimas. Ahora estoy instalado en Talar. Y ya te voy a decir por qué, Jonah, estoy aquí instalado en Talar. Pero enfrente tengo a Punto Fresco y me voy a hacer una paella. Estoy viendo mix de mariscos, salmón. Bueno, una corvina negra espectacular. Así que en un ratito estoy por allí haciendo compras. Punto Fresco, otro lugar realmente excelente. Y el cafecito de siempre en el Palacio del Café. ¿Por qué estoy aquí en Talar? Porque este equipo del cual tú integras estuvimos en el departamento de Maldonado, en el tambo, en la agroindustria de Talar. Y esta es la nota que realizamos aquel día y que hoy se la presentamos a nuestros amigos. Estamos entre 800 y 900 animales, según va variando mes a mes. Pero bueno, el sistema acá es que la vaca, nosotros le damos la comida que queremos que coma, porque es un sistema que se llama estabulado. Pero las vacas están libres en su casa, sería que son en bajo techo con colchón de goma para dormir, ventilador para el verano, cepillo para rascarse, cosas que por ahí no es normal acá en Uruguay. Y bueno, con ese sistema llegamos a un bienestar animal también, muy superior a lo normal. Y también con ese sistema llegamos a una calidad de leche. Por ejemplo, el tema de los recuentos bacterianos. Nosotros estamos entre 5 y 10 mil por centímetro cúbico. Y lo normal de Uruguay es alrededor de entre 50 mil y 100 mil. Estamos muy arriba en el tema de la calidad. Hoy en día se está produciendo, nos decían los técnicos, cerca de 30 litros por vaca, más de ello. Sí, ahora estamos en este momento justo entre 33 y 34 litros por vaca. Pero más o menos es alrededor de 35, es lo normal para nosotros. La alimentación es fundamental para lograr esto. ¿Cuál es la base? Y la alimentación es fundamental. Y la base es, primero, que viene un técnico, un nutricionista especial en vacas de lechería. Y bueno, y él te marca la dieta perfecta para que lleguemos a la calidad que tenemos y los litros que tenemos, ¿no? Tecnología y tecnología y tecnología es el secreto de ustedes. Sí, sí. Acá apuntamos mucho a la tecnología y a la capacitación de la gente también que se tuvo que involucrar en esto para que podamos salir adelante porque sin la gente tampoco se puede trabajar, ¿no? Vamos a proyectarnos. ¿Cuál es la idea de ustedes al largo plazo? Y a largo plazo es, hoy estamos en esa cantidad de vacas que tenemos, se decía, el final del proyecto llega a 2.500 vacas en orden. La sanidad también es fundamental allí. Sí, sí. Todo lo que es calidad también va de la mano a sanidad porque depende 100% de sanidad, o sea que se apunta a full en ese tema. Y hoy en día llegando, nos comentaban a todo el país, ¿verdad? Sí, estamos llegando a todo el país. Más concentrado en Montevideo, bueno, porque está la población más grande ahí. Pero la idea es llegar a todo el país y con más fuerza que por ahí día a día hay que ir llegando, ¿no? Hoy el manejo de efluentes es fundamental en un tamo. El ministerio está haciendo mucho énfasis allí y ustedes están realizando un trabajo bien interesante. Sí, acá se tratan todos los efluentes. Bueno, se separa el sólido del líquido, el líquido se trata aparte, o sea, hay un trabajo muy grande que estamos haciendo y día a día la tecnología también va cambiando, o sea que apuntando 100% a eso para cumplir con todas las normas de acá y las internacionales, ¿no? El saludo entonces para nuestro compañero Pablo Silveira que el pasado fin de semana estuvo en el Cabo Poloño y ahora nuestro compañero Flavio Lé se encuentra en el este del país, como bien decía Pablo, desde el mercado agrícola de Montevideo. Un paseo que da gusto y que en minutos estará abriendo sus puertas para que ustedes hagan buenas compras por allí. Nos vamos a la tanda, enseguida vamos a estar hablando de lo que dejó el remate del Ote 21 y también el de Plaza Rural. Ya volvemos con Agroinforme. La gastronomía vietnamita necesita de las hierbas aromáticas, son un alimento básico, ya sea eneldos, cilantro, albahaca dulce, menta, hojas de mostaza, los cocineros saben cuándo las deben utilizar. Este es sólo uno de una variedad de deliciosos platos de la grisoña en Suiza. Historia con Sabor. Viernes a las 23. Es el momento del show. Fuertes adentro. Acá no hay aplausos porque tampoco hay público. Hay un solo creador. Papi, moldeá, horneá, untá, probá, brilá. Porque para sorprender a todos no hay una sola receta, pero hay un mismo ingrediente. Nuevo Cream Seed de Conaprole. ¡Sorprende! Una de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos. En Red Pagos podés enviar y recibir dinero desde cualquier punto del país con más de 360 locales a lo largo y ancho de todo el Uruguay. Con giros Red Pagos, estar en dos lugares a la vez es posible. Red Pagos, más cerca. Viví el MAM. Mercado Agrícola de Montevideo. Un paseo que da gusto. Hay un rincón del planeta donde hacen un vino espectacular. Donde se cuida la uva como en ningún otro lugar. El taná como bandera, un vino exquisito te va a deleitar. Las variedades que quieres premiar hasta afuera para degustar. Los vinos del Uruguay son los más grandes que hay. Nuestro sabor en tu mesa son los vinos del Uruguay. Ahorramos Comprando en el Mercado Agrícola es una presentación de Red Pagos, cada vez más cerca. Y Mercado Agrícola de Montevideo. Con la participación publicitaria de Punto Fresco. Productos seleccionados de la huerta a su hogar. Frutas, verduras, productos orgánicos, condimentos, jugos y los fines de semana, las clásicas ofertas. Frescomar. Productos del mar para la mesa uruguaya desde el corazón del mercado agrícola. Pescados y mariscos. Alimentos sanos y naturales. Talar. Establecimiento agroindustrial dedicado a la elaboración de productos lácteos de calidad. Una tradición artesanal con los sistemas más modernos de producción. El naranjo ofrece alimentos orientados a las más diversas dietas. También productos para la gastronomía especializada. Las tiendas están preparadas para una atención personal. Palacio del Café. El lugar donde los aromas, las charlas y el café se reúnen. Desde 1937 elaborando un buen café. Molido a la vista. Promociones permanentes. El Horno de Juan. También en la Plaza de Comidas del Mercado Agrícola. Muzarelas preparadas a la vista. Con una extensa variedad de gustos y sabores. La tradicional pizza y el mejor feiná. Antigüedades Rodríguez. El paseo por excelencia. Una familia de anticuarios expone en pleno mercado los artículos con más historia de la casa de nuestros abuelos. Y piezas de colección. Confitería Boutique Deli. Ofrece la excelencia en pastelería. Producto del trabajo artesanal de Leonardo Pardo. Desayunos, almuerzos, merienda y cena con excelente atención. Congelados del Agrícola. La oferta del MAM se complementa con la mayor variedad de productos alimenticios congelados a precios que hacen realidad lo de ahorramos comprando en el mercado. ¿Sabías que descargar la aplicación de UTE en tu celular es muy simple? Tenés que ingresar en la tienda compatible con tu dispositivo App Store o Google Play. En el buscador escribís UTE. Allí vas a encontrar la aplicación con el logo de la empresa. Cliqueas en Instalar. Cuando la descarga finalice, te aparecerá el mensaje Abrir. Abrís la aplicación. Registrás tu cuenta ingresando un nombre que la identifique y el número de cuenta que aparece en el ángulo superior derecho de la factura impresa y listo. Ya podés hacer reclamos por falta de energía, aportar la lectura de tu medidor y visualizar tus facturas, entre otras prestaciones. Innovamos para estar más cerca. UTE. La energía que nos une. Siguiente. ¿Qué tiene Asa? Señoría, tenemos a Nathan el Rockman, acusado de alterar el orden. Esta es su segunda ofensa. ¿Va a demandar a un magistrado? ¿Entiende el significado de suicidio profesional? Conozco el significado de un juez que deja a un inocente en prisión por ocho meses. Pudo bajar la pianta. ¿Factual escuela de leyes el día que enseñaron el concepto de inmunidad judicial? Eso lo protege de ser demandado por sus acciones profesionales, no personales. Esta cruzada le costará. Y mucho. ¿Podemos grabar eso, por favor, señoría? ¿Sus amenazas privadas? No lo creí capaz. Lo veré en la corte. Seguimos con Agroinforme. Continuamos con la información y nos vamos a Amaroñas, porque estuvo rematando allí el lote 21 esta semana. Los precios fueron diversos. Algunos ajustaron a la baja y otros cotizaron al alza en algunas de las categorías. Mauricio Cabrera y Juan Andrés Dutra nos explican cómo se comportó el mercado. Un buen porcentaje de colocación, que es lo más importante a la hora de salir a vender, que los productores realmente logren colocar su producción. Así que estamos conformes hasta el momento que venimos terminando con la fila de novillos. ¿Pueden decirle los terneros cómo estuvo esa categoría? Bueno, una categoría que curiosamente no había terneros livianos. Los terneros más livianos que había empezaban 170 kilos, no me acuerdo ahora exactamente, pero ya eran pesaditos. Y arrancó muy entonado el mercado. Los dos primeros lotes se pagaron arriba de 2.20, 2.25. Unos ganó a Saberdinango muy buenos, muy clasudos. Y bueno, fue marchando bien, de manera realmente correcta, con buen porcentaje de colocación. Teníamos un poquito de incertidumbre previo a las ventas por el nuevo mercado que estamos experimentando en estos días con el gordo. Pero realmente se comportó muy bien, la demanda se comportó muy bien. Muy bien, el remate, con un promedio alto el ternero, en suban 2.07, con venta, la verdad que no tengo exacta, pero debe ser muy cerquita al 90%. Mucho ternero pesado, ternero entero, un lote solo, o sea que fue para el mercado interno. El novillo 1.73 el promedio y también con alto porcentaje de venta. Y bueno, ahora estamos con los lotes, se acaba de arrancar la vaca de invernar. Y bueno, la verdad que muy conforme. ¿Qué puede decir de los terneros? ¿Cómo se comportaron? Muy ágil el remate, con mucha demanda, con un máximo de 2.30 y un promedio de 2.07, creo que muy bien, ¿no? En referencias generales, los terneros, como le decía Mauricio Cabrera, lograron una cotización promedio de 2.07, los novillos de 1 a 2 años, 1.73, 1.54 para los novillos de 2 a 3 años, y los demás de 3 lo hicieron a 1.41, mientras que las vacas de invernada lo hicieron a 1.12 por kilogramos, según la referencia mostrada por Lote 21. Nos vamos ahora a Interarrovial, allí en Ruta 1 y Camino Civil. Se estuvo rematando en esa instalación la Plaza Rural, con muy buen suceso, y donde en la primera jornada estuvieron participando con avidez los exportadores de ganado en pie. La verdad que fue un año difícil, a ver, arrancamos con seca, después en abril tuvimos un exceso de agua tremendo, no solamente afectó a la agricultura, a la leche, afectó a todo, afectó en el campo, afectó los verdeos, resiembras, fue complicado y atrasó mucho todo el esquema ganadero también, ¿no? Por suerte, hemos tenido una primavera relativamente buena, donde, bueno, el agua llegó un poco tarde, pero llegó, creo que es una primavera que, bueno, media corta, pero te diría que, bueno, sigue la primavera, hay algunos pronósticos de lluvia ahora para adelante, y bueno, y es importante, ¿no? Digo, la verdad que los campos vinieron, los verdeos vinieron, ahora los ganados sí están metiendo muchos kilos, y bueno, y es la herramienta que tenemos para defendernos, ¿no? Digo, tratar de poder ganar kilos rápidos, ganar kilos baratos en esta época del año, y bueno, ir proyectándonos para el 2017 con lo que son las pasturas, todo el manejo. Digo, la verdad que la primavera es la época más importante donde se hacen los campos, y bueno, por suerte, los campos están semillando, ¿no? Así que, que bueno, que no es menor que haya habido una primavera relativamente buena, ¿viste? Y bueno, después el tema de los valores, estamos viviendo los vaivenes normales, o bueno, o por lo menos a los que estamos medio acostumbrados en los últimos años, donde hay periodos de suba, periodos de baja, y bueno, tuvimos un trancazo muy importante con los ganados gordos hace 10 días, 2 semanas, donde no había precio, las entradas eran para enero, que esto que lo otro, y bueno, a partir de la semana pasada como que se acomodó un poquito, empezaron a haber valores, entradas para fin de año, algunas para enero, pero en fin, como que se quieren normalizar un poco el tema del ganado gordo. Y por otro lado tenemos, fue un año donde la exportación de ganado en pie realmente se movió, y se movió muy bien, este, y la verdad que los últimos meses los valores fueron muy buenos, ¿no? 2.05 promedieron los terneros generales allí en Plaza Rural, los lotes mixtos lo hicieron a 1.75, los novillos 1.2, 1.63, 1.47 para los de 2 a 3, y los demás de 3 años lo hicieron a 1.38 dentro de las cotizaciones principales de este remate de Plaza Rural, que sorteó dos tractores de la firma Yondir. Los ganadores fueron sucesores de la Greca, entre los vendedores del año, negocio concretado por Interte y compañía, y entre los compradores, el ganador fue Jaime Graciela Villaniega Ferraz, negocio realizado por Zambrano y compañía. Y los premios de los ganadores de las bicicletas fueron Mario Falero y Rodelar, Sociedad Anónima, ambos negocios, a través de la firma Romualdo Rodríguez, como cierre, como colorario de lo que fue este año tan especial para la ganadería y para Plaza Rural en particular, teniendo en cuenta ese sorteo que se realizó en el último remate de cierre, la semana que viene vamos a tener pantalla uruguaya rematando en las instalaciones de la rural del Prado, se darán a conocer la oferta y demás este lunes allí en la Cámara Mercantil de Productos del País. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes 7.30 de la mañana con toda la información, como siempre en vivo por la pantalla de Televisión Nacional. Que tengan un muy buen fin de semana.